Vengo a hacerte unos recuerdos de mis canciones Para que sepas que te amo linda güerita de mis amores Mira que borracho vengo de los parrales Tomas a decirte vengo linda güerita porque no sale Ese lunar que tienes junto a tu boca No se lo des a nadie linda güerita que a mi me toca Me dijiste que me amabas y me mentiste Nomas a decirte vengo linda güerita que ingrata fuiste El plazo que me pusiste se está llegando Nomas a decirte vengo linda güerita o dime hasta cuando Ahora si ya me despido mi chaparrita Ya se despiden cantando los lindos versos de la güerita No se despiden cantando los lindos versos de la güerita Sobre la güerita de mis canciones No se despiden準